En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U. El magazín de la Universidad de Cartagena. Universo U. Buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazín informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater a través de UDC Radio por los 99.5 FM UDC Radio. Hoy nos acompaña en el Máster Amil Carbón, la coordinación y presentación de quien les habla, Harrison Hernández. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Muy bien, vamos con los temas en Universo U Radio. Recientemente estuvo en la Universidad de Cartagena el cronista barranquillero Esté Will Quesada Fernández. Esté Will Quesada fue invitado por la Facultad de Ciencias Sociales y Educación para presentar su nuevo libro que está titulado Así Somos. Es una compilación de crónicas de Esté Will Quesada, crónicas que desarrolló en el periódico El Tiempo, de donde es editor regional. Y bueno, estuvo Esté Will Quesada la oportunidad de presentar en el Paraninfo Rafael Núñez ante estudiantes, docentes, administrativos, periodistas y ciudadanos comunes y corrientes que no hacen parte de la universidad, pero que también quisieron estar allí. Y presentó su nuevo libro, Entonces Así Somos. También estuvo en conversación con el profesor David Lara, hablando sobre la obra y también sobre su experiencia como periodista. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo minutos antes de iniciar este conversatorio. Y esto nos dijo Esté Will Quesada Fernández. La visita se debe, base exclusivamente, a tres aspectos. Uno, el primero es la presentación de este libro, Así Somos, este libro, Así Somos, que reúne crónicas, perfiles de personajes y situaciones que se han dado en Latinoamérica, Colombia y el resto del continente, en la parte latinoamericana. Desde Tijuana, hacia abajo, hacia Argentina. Aquí hay historia, por ejemplo, un perfil, el perfil de Adolfo Pacheco, que acaba de morir recientemente. La crónica va bien de Adolfo Pacheco, que acaba de morir recientemente, y su afición a las peleas de Gallo. Adolfo fue estudiante aquí de la universidad. Y la crónica igualmente de Jesús Santrich, el verdadero Jesús Santrich, que fue vecino mío, compañero de barrio y de confrontaciones deportivas en fútbol callejero. O boletra. Eso es básicamente un punto. El segundo, un conversatorio, una charla con estudiantes sobre el periodismo de ayer y el de hoy, en lo deportivo. Y la tercera, una interactuación o actuación con los profesores de la Universidad de Comunicación Social del Caribe colombiano. ¿Esta es una recopilación de crónicas en su trabajo como editor regional del tiempo? Sí, esta es una recopilación de crónicas y de trabajo. En el tiempo son notas no deportivas, es decir, no es de deporte, es general. Y son 22, 20 han sido publicadas, dos inéditas. De estas inéditas está, por ejemplo, la de Tijuana, el paso del fronterizo de San Isidro, el más transitado del mundo. Y una que no es de Latinoamérica, pero bueno, cuando se puso con sabor latinoamericano, la reportería latinoamericana. Y es de Salem, la ciudad de las brujas. Yo estuve ahí en un día de brujas, un domingo de brujas en Salem. Por último, Esteban, ¿cuál sería la recomendación a nuestros estudiantes de comunicación social para que cumplieran la escritura? Yo creo que hay que leer y hay que escribir. Leer mucho y escribir mucho para escribir mejor. Esta escritura, la escritura de crónicas, de perfiles, de reportajes, de entrevistas, es lo que salvará el periodismo de tanta inmediatez que hay ahora mismo, porque hay que ofrecer algo diferente. Y estos géneros periodísticos son los más importantes para el futuro. Muy bien, ahí estaba el cronista barranquillero, Este Wilkesada Fernández, hablando un poco de su nueva obra, Así Somos, es la nueva publicación de Este Wilkesada. Dice que recoge diferentes crónicas realizadas en América Latina, la mayoría en Colombia. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de leer este libro de Este Wilkesada. También hace una recomendación muy valiosa a los estudiantes de comunicación y a los jóvenes en general sobre la importancia de leer nuestros jóvenes. Los índices de lectura en Colombia son muy bajos. Y bueno, nuestros jóvenes sí que menos están leyendo porque leen lecturas obligadas, que ya son impuestas por un docente, pero de leer obras como se hacía antes es muy difícil ya, porque están más que todo pegados al dispositivo. Y ahí no hay mucha profundidad para poder desarrollar la escritura. Usted sabe que también estar pegado al dispositivo durante mucho tiempo afecta la visión. Leer frente al dispositivo genera miopía en algunas personas. Es lo que dicen algunos oftalmólogos. Permanecer mucho tiempo pegado a la pantalla, sobre todo leyendo letras pequeñas, por horas y horas y horas puede también afectar de alguna manera la visión. En este caso, algunos optómetras ya comprobados hablan de la miopía. Así que es bueno, es bueno que vuelvan a la lectura, que tengan la oportunidad de leer esta obra que se llama Así Somos, que tiene diferentes crónicas y es la mejor forma de escribir, de tener fluidez para la escritura es la lectura. Eso enriquece mucho, sobre todo la literatura, en fin, obras periodísticas. Creo que es muy importante esta recomendación de este Wilkesada para nuestros estudiantes. Ya decía también este Wilkesada que hubo una charla con estudiantes, pero esta se desarrolló no en el Paraninfo Rafael Núñez, sino en la Biblioteca Fernández de Madrid. También tuvimos la oportunidad de estar en la charla, una charla muy enriquecedora también, muy amena. Hubo los colegas, los chicos de entretiempo estuvieron allí también haciendo sus interrogantes, en fin. Y creo que es muy valiosa esta invitación de este Wilkesada a la Universidad de Cartagena. Este Wilk lo conocemos hace como 30 años. Este Wilk es un gran cronista de boxeo. Lo conocimos en los campeonatos nacionales de boxeo por allá en los años 90. Nosotros íbamos como periodistas a todos los campeonatos nacionales por toda Colombia. Y este Wilk también iba como periodista por el periódico El Tiempo. Entonces tenemos una amistad de vieja data que se origina precisamente en los campeonatos nacionales de boxeo. Universo U Muy bien, continuamos con temas en Universo U Radio. Ahora son las 2.17 minutos y la Universidad de Cartagena tuvo el pasado viernes una visita valiosísima. La visita nada más y nada menos que de el doctor Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en los Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de ser recibido por el rector William Malcún Castillejo. Estuvieron conversando sobre temas importantes que tienen que ver con la educación, también con intercambios internacionales, la facilitación de todo lo que tiene que ver con la educación a través de las relaciones entre los dos países, entre Colombia y los Estados Unidos. Diferentes temas, diferentes temas que van a beneficiar grandemente a la Universidad de Cartagena. Fueron los que trataron el rector William Malcún con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Precisamente vamos a escuchar a la embajadora a esta hora de la tarde. Lo que hemos hecho es un proceso que tiene ya un tiempo, es poder cumplir los lineamientos que nos ha dado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que la educación debe ser el eje de la lucha contra la desigualdad y apoyar a las universidades que le sirven, que le prestan ese gran servicio a poblaciones que han estado al margen de la sociedad, afrodescendientes, indígenas, campesinos, y en regiones que necesitan cerrar la brecha social y económica. En ese sentido, lanzamos con el señor rector, hace tres días, el pasado martes en Washington, una iniciativa muy importante de alianza entre universidades de Estados Unidos y universidades históricamente negras en Colombia con el liderazgo de la Universidad de Cartagena. Entonces lo que vamos a hacer allí es precisamente trabajar más en bilingüismo, trabajar más en intercambios en diferentes áreas que pueda servir para aumentar precisamente la posibilidad de ayudarle a estas poblaciones. Bien, ahí escucharon ustedes al doctor Luis Gilberto Murillo. Recordemos que nuestro rector William Malcún estuvo hace algunos días en los Estados Unidos, tuvo allí una reunión y para sellar todos los avances, conversaciones de esa reunión, el doctor Luis Gilberto Murillo vino a la ciudad de Cartagena y visitó nuestra universidad. Los temas ya los escucharon tratando el gobierno del doctor Gustavo Petru Rego de cerrar un poco la brecha y las grandes demandas que tiene de la población afrodescendiente en Colombia en materia de educación. Entonces se está o ya hay una alianza entre Colombia y los Estados Unidos en materia educativa para que universidades colombianas y universidades de los Estados Unidos tengan mayor intercambio internacional a nivel de pasantías, también temas que tienen que ver con el inglés. En fin, y puedan de alguna manera tender un puente más fluido, más transitable, digamos, para utilizar algún término entre tanto universidades colombianas como universidades de los Estados Unidos y que tengan población afrodescendiente. Se está tratando de brindar mayor oportunidad a la población afrodescendiente de las universidades de Colombia. En ese sentido, vamos a escuchar ahora al rector William Malcún Castillejo refiriéndose a este tema. Tuvimos la grata fortuna de ser invitados por el embajador Murillo de Colombia en los Estados Unidos para ser parte de una alianza con universidades de Estados Unidos para el bilingüismo y la inmersión de los estudiantes afro en las universidades norteamericanas. Pero lo que estamos trabajando es que sean doble vía, que puedan ir estudiantes nuestros a hacer una inmersión para fortalecer el tema bilingüe y que nuestros docentes hagan lo propio. Y que parte de los estudiantes también de esas universidades norteamericanas también puedan venir a la Universidad de Cartagena a fortalecer su tema de español. Esto lo trabajamos para ustedes, para la comunidad universitaria, para nuestros estudiantes que lo necesiten. Estamos en los mecanismos de perfeccionar la alianza y por supuesto, habrán muchas jornadas de trabajo, pero son temas que les traemos a la comunidad, temas que creemos que van a ser de mucho beneficio para nuestros estudiantes. Muy buena está la gestión del rector William Malcún Castillejo. Este trabajo mancomunado junto con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, el doctor Luis Gilberto Murillo, para el tema de la movilidad estudiantil, para temas también de bilingüismo, en fin, temas que tienen que ver con nuestra universidad y universidades de los Estados Unidos, pues que se favorezca este intercambio académico que va a ser en un futuro. Ya se está desarrollando, pero esto se va a fortalecer de buena forma ahora con la vinculación de la embajada de los Estados Unidos, la embajada colombiana en los Estados Unidos. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Ahora son las 2 de la tarde, 23 minutos, seguimos con más temas en Universo U Radio, y nuestra compañera Heidi Coabas dialogó con el profesor Jorge Luis Quintana Montes, quien es doctor en filosofía contemporánea, es además docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, y él nos va a hablar un poco sobre una revista, el programa de filosofía, que van a lanzar próximamente, aunque ya esta revista circula desde el año 2012, es como un relanzamiento el que le van a hacer este año a esta revista, y precisamente el profesor Jorge Luis Quintana Montes habla al respecto. Bueno, el nombre de la revista es Revista de Filosofía Jodos, nació en el año 2012, aquí en el seno del programa, un grupo de investigación que se llamaba Babel, en esos años, luego la revista siguió un trabajo independiente con la desaparición del grupo, y retomamos nuevamente la actividad con la universidad este año, en 2023, y la idea es un poco lanzar la revista en junio de este año. Ok, ¿cuál va a ser el enfoque que va a tener la revista? ¿Cuál ha sido el enfoque que ha estado trabajando desde que se ha? La revista de filosofía se ha concentrado justamente en investigaciones de corte fenomenológico y hermenéutico, pero al ascribirse al programa de filosofía ha ampliado su radio de acción, entonces ya no va a concentrarse solo en estas dos áreas de la filosofía, sino que también va a optar por teoría crítica, filosofía práctica, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y cualquiera de las vertientes de la filosofía contemporánea o antigua. Ok, ¿piensan involucrar los estudios de investigación de los grupos de investigación en específico o trabajos de estudiantes independientes? ¿Cómo será eso? La revista está abierta para toda la comunidad académica filosófica en general, no solo el programa de filosofía, no solo a los docentes, justamente como tiene ese sistema de evaluación de par ciego, está abierta quien quiera enviar sus textos, sean de reflexión, de investigación, traducciones o similares, para que sean evaluados y publicados en la revista. Ok, ¿cómo será el proceso para que los estudiantes o los interesados puedan enviar sus trabajos? En este momento se está trabajando en el montaje de la plataforma... En este instante se está trabajando en el montaje de la plataforma OJS, el Open Journal System, que es lo que utilizan todas las revistas científicas de calidad de manera nacional e internacional, y una vez se termine este montaje, el envío de contribuciones para la revista se realizará a través de esta plataforma. ¿Tiene alguna fecha, digamos, prevista para abrir las convocatorias? Sí, está pensado que para finales del mes de marzo ya esté disponible la convocatoria para toda la comunidad filosófica nacional e internacional. Muy bien, ahí estaba el profesor Jorge Luis Quintana Montes, ya preparando lo que será el relanzamiento de esta revista en el programa de filosofía de la Universidad de Cartagena. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de Universo U Radio. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros volvemos, Dios mediante, mañana con más información para ustedes. Buenas tardes. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Universo U, lunes a viernes, dos de la tarde. UDC Radio, noventa y nueve punto cinco FM. Sonidos que integran. Universo U, el magazín de la Universidad de Cartagena. Universo U.